Hola y bienvenidos al canal. Hoy les vamos a presentar las 6 mejores máquinas de tatuar en este 2024. En la posición número 6 encontramos la Mars de la marca Ambition, la revolucionaria máquina de tatuaje rotativa inalámbrica Ambition Mars, una verdadera innovación en el mundo del tatuaje. Esta máquina ha sido diseñada especialmente para los artistas tatuadores que buscan libertad y flexibilidad en su trabajo. Con su batería de alto rendimiento te permite tatuar donde quieras sin restricciones. Uno de los puntos destacados de la máquina Ambition Mars es su pantalla LED intuitiva que proporciona información esencial en tiempo real. Puedes verificar fácilmente el voltaje de funcionamiento, la autonomía de la batería y el tiempo de trabajo restante, lo que te brinda un control total sobre tu sesión de tatuaje. La pantalla LCD de alta calidad te permite ajustar el voltaje con solo presionar un botón, lo que te permite adaptar la máquina a tus necesidades específicas. Ya sea que prefieras un voltaje más bajo para contornos delicados o un voltaje más alto para sombreados y rellenos, la máquina Ambition Mars se adapta a tu estilo de tatuaje. Gracias a sus características avanzadas, la máquina de tatuaje Ambition Mars te permitirá superar los límites de tu arte y crear tatuajes excepcionales. En número 5, la UNIA Wireless Pen AVA. La máquina de tatuar UNIA Wireless Pen AVA, de calidad premium, fabricada con aluminio aeroespacial para una durabilidad y un rendimiento incomparables. Este dispositivo cuenta con un motor OM-AVA, de corriente continua con cepillo metálico que proporciona una potencia de 5 watts y una impresionante velocidad de motor de 10.500 RPM. Puedes elegir entre una carrera de 3.5 milímetros o 4.2 milímetros y ajustar la protrusión de la aguja de 0 a 5 milímetros según tus necesidades. La máquina funciona con una batería de 18.500, LIION, reemplazable con una capacidad nominal de 1.600 miliamperios. A pesar de su rendimiento excepcional, tiene un tamaño compacto de 33 milímetros por 109 milímetros y un peso ligero de 198 gramos sin batería, lo que la convierte en una herramienta fácil de manejar. Además, está diseñada para ser más pequeña y más corta, con una longitud aproximadamente igual a la de dos baterías de litio de 18.500. Su sistema de biela garantiza una salida más estable y potente. En la cuarta posición, la Mistral de la marca Storm, la máquina de tatuaje rotativa inalámbrica, Storm Mistral, es la última palabra en tecnología de tatuajes. Esta innovadora máquina ha sido diseñada específicamente para proporcionar a los tatuadores una calidad de tatuaje incomparable. Con su motor de alto rendimiento, la Storm Mistral garantiza resultados excepcionales y precisos en cada sesión de tatuaje. Una de las características más destacadas de esta máquina es su batería integrada de 2.000 miliamperios, que ofrece una autonomía prolongada de hasta 7 horas de uso continuo con una sola carga. Esto significa que los tatuadores pueden trabajar durante más tiempo sin la necesidad de interrupciones constantes para recargar la máquina. En cuanto al proceso de recarga, la batería de la Storm Mistral se carga completamente en aproximadamente dos horas, lo que permite una rápida recuperación entre sesiones de tatuaje. En la tercera posición, tenemos la Sager de la marca Ambition. Esta máquina está meticulosamente fabricada en aleación de aluminio CNC y cuenta con un diseño desmontable que facilita el mantenimiento y la sustitución de las piezas. Su tamaño portátil, con una longitud de 149 milímetros y un diámetro de 34 milímetros, sorprende por su ligereza, pesando tan solo 266 gramos. Ofrece la posibilidad de ajustar seis configuraciones de golpes, lo que la hace versátil y adecuada para una amplia variedad de estilos de tatuaje. El motor sin núcleo de 12 voltios de esta máquina es potente y eficiente, asegurando un trabajo con vibraciones mínimas y un nivel de ruido reducido. Además, garantiza una larga duración de uso sin riesgo de sobrecalentamiento. La batería mejorada incluye una pantalla a color que muestra las distintas tensiones disponibles y proporciona hasta ocho horas de funcionamiento continuo, con una tensión de salida de 8 voltios. Su pantalla táctil facilita el ajuste de la tensión con tres modos flexibles. La máquina Ambition Vibe muestra tanto la velocidad de la máquina en herzios como en voltios. Al ajustar el voltaje, el herzio se ajusta automáticamente, lo que permite conocer la velocidad de la máquina de manera precisa. La pantalla táctil de la máquina Seger Ambition facilita el ajuste de la tensión, con tres modos flexibles que permiten a los artistas personalizar la máquina de acuerdo a sus necesidades específicas. Esto no solo ahorra tiempo, sino que también garantiza resultados de alta calidad en cada tatuaje. En segunda posición, encontramos la Tornado de la marca Storm, la máquina de tatuaje rotativa inalámbrica. Storm Tornado es la nueva gama de máquinas de tatuaje altamente avanzadas, diseñadas para ofrecer una calidad de tatuaje incomparable. Equipada con un motor excepcionalmente potente, esta máquina garantiza resultados de tatuaje excepcionales. Gracias a su batería incorporada, disfrutarás de una autonomía prolongada de hasta ocho horas, gracias a su capacidad de 1500 mAh. La pantalla LED integrada proporciona información en tiempo real, mostrando no solo la tensión de funcionamiento, sino también el nivel de batería restante y el tiempo de trabajo efectivo. Esto te permite seguir fácilmente los parámetros esenciales de tu máquina a lo largo del proceso de tatuaje. La máquina de tatuaje Storm Tornado se destaca por su pantalla LCD de alta calidad, que ofrece una elegibilidad óptima. Gracias a esta interfaz fácil de usar, puedes ajustar la tensión con solo presionar un botón, lo que te permite adaptar la máquina a diferentes técnicas de tatuaje y necesidades específicas. En cuanto a la recarga, la batería requiere aproximadamente dos horas para una carga completa. Una vez cargada, la máquina funciona durante aproximadamente ocho horas, dependiendo del voltaje elegido para tu trabajo. Además, la máquina ofrece una mayor versatilidad gracias a su longitud de carrera ajustable, que ofrece opciones desde 2.4 mm hasta 4.2 mm. En resumen, la máquina de tatuaje rotativa inalámbrica Storm Tornado combina un rendimiento de vanguardia. En fin, en primera posición, encontramos la Vortex de la marca Storm, la máquina de tatuar rotativa inalámbrica. Storm Vortex es la nueva gama de máquinas de tatuaje altamente avanzadas, diseñadas para ofrecer una calidad de tatuaje sin igual. Equipada con un motor excepcionalmente potente, esta máquina garantiza resultados de tatuajes sobresalientes. Gracias a su batería integrada, disfrutarás de una autonomía prolongada de hasta ocho horas, gracias a su capacidad de 1.500 mAh. La pantalla LED integrada proporciona información en tiempo real, mostrando no sólo el voltaje de operación, sino también el nivel de batería restante y el tiempo de trabajo efectivo, así como los Hertz. Esto te permite seguir fácilmente los parámetros esenciales de tu máquina a lo largo del proceso de tatuaje. La máquina de tatuar Storm Vortex se distingue por su pantalla LCD de tensión de alta calidad, ofreciendo una lectura óptima. Gracias a esta interfaz amigable, puedes ajustar la tensión con sólo presionar un botón, permitiéndote adaptar la máquina a diferentes técnicas de tatuaje y necesidades específicas. En cuanto a la recarga, la batería necesita aproximadamente dos horas para una carga completa. Una vez cargada, la máquina funciona durante unas ocho horas, dependiendo del voltaje elegido para tu trabajo. Además, la máquina ofrece una versatilidad incrementada gracias a su longitud de carrera ajustable, ofreciendo opciones de 2.4 mm a 4.2 mm. En resumen, la máquina de tatuar rotativa inalámbrica Storm Vortex combina rendimiento de vanguardia, autonomía extendida y facilidad de uso gracias a su pantalla LED y su pantalla de tensión LCD. Está diseñada para satisfacer las necesidades de los tatuadores exigentes, ofreciendo resultados de tatuaje excepcionales y una experiencia de tatuaje fluida y eficiente.